Grávenos compañeros para con mucho gusto saludar a nuestro queridísimo compañero, a nuestro colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Ricardo, te mando un abrazo. Bienvenido una vez más a Sin Censura. Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, público memorioso. Gracias por esa bienvenida y por esa deferencia con la que siempre me recibes. Sabes que el cariño, el respeto y la admiración es mutua y plena. Y vámonos rápidamente a conversar porque hay una cantidad de temas bien complicados. Mi querido Toño, ayer estuvo de cabeza la rectoría. Ya está de cabeza la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, tú dirás si le entramos a ese tema, mi querido Toño, porque es la mar de relevante. Sí, ¿qué te parece que escuchamos las declaraciones del presidente López Obrador sobre los incidentes violentos que ocurren ayer en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿No fue sobre eso? El incidente es en el CCH en Aucalpan. El joven asesinado, bueno, lo aventaron, cae de un puente peatonal y ese joven estudiaba en la FES Acatlán. Es que es una circunstancia que nos duele a muchos, nos duele esta circunstancia y que está muy enredada. Qué bueno que lo podamos platicar contigo, Ricardo. Pero ¿qué te parece que escuchamos al presidente, los planteamientos que hace sobre este incidente y los comentamos? Porque sí hubo este enfrentamiento. Se está haciendo la investigación de estudiantes, unos universitarios, más que nada de preparatorias, con estudiantes del CCH de Naucalpa y lamentablemente falleció un joven en ese enfrentamiento entre los grupos. Y ya se está haciendo la investigación y se va a informar sobre los responsables. Creo que detuvieron a unos jóvenes, la policía de Naucalpa. Pero yo creo que el día de hoy ya vamos a tener más información. Y mire, ayer a altas horas de la noche, nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, este de sus servidores, estábamos analizando las notas. Él estaba haciendo la investigación desde anoche de lo que ocurría. Revisábamos los testimoniales que hay de varias personas que presenciaron estos actos. Que le digo, está muy, muy enredado y que efectivamente lo único que exhiben, querido Ricardo, es que está de cabeza la rectoría de la UNAM. Así es, mi querido Toño, está completamente de cabeza la rectoría de la UNAM. Y yo soy muy claro y soy muy contundente. Leonardo Lomelí Vanegas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un inepto. Y Benjamín Barajas, director del Colegio de Ciencias y Humanidades, también lo es. No podemos andarnos con cuentos, no podemos andarnos con medias tintas ni con eufemismos. Desde la noche de ayer, las renuncias de Lomelí Vanegas y de Barajas ya deberían de haber sido entregadas a la Junta de Gobierno en la UNAM. Y se las deberían de haber aceptado desde ayer. ¿Por qué? Porque estos personajes, Toño, han cometido una serie de hierros y de pifias que han lacerado el corazón de la autonomía universitaria. Pero en esta ocasión lo han lacerado, lo han arrancado. Ya estamos hablando de vidas humanas. Porque ayer, tras la muerte de este joven a las puertas prácticamente del CCH en Aucalpan, al norte de la Ciudad de México, ya es prácticamente el Estado de México, es un municipio del Estado de México. De hecho, bueno, las cosas en la máxima casa de estudios se han tornado ya delirantes. Hay quien dice, Toño, que estos disturbios pudieron ser alentados por algunos grupos políticos al interior de la propia universidad. La hipótesis, debo decirte, Toño, no me parece descabellada. Ayer lo comentábamos porque justo al mediodía de hoy estamos hablando de que en media hora estaba programada la visita de Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Hay voces, Toño, que sostienen que los grupos radicales de derecha que se anidan en la UNAM pretendían eso que vimos ayer, crear un clima de animosidad y de inseguridad, y lamentablemente lo consiguieron. Y a qué triste precio. Fíjate, hoy, jueves 9 de mayo, Clara Brugada, como le estoy comentando, iba a estar en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria. ¿Con qué fin? Con el fin de dialogar con la comunidad universitaria, que muy buena falta hace que se platique con esa comunidad universitaria. Sin embargo, después de lo ocurrido ayer, se determinó que la candidata de Morena, principalmente desde luego está representando a otros partidos, pero de Morena, digámosle ahí porque sale de ese partido político, bueno, no visitará Ciudad Universitaria. Se tuvo que cambiar de sede prácticamente, pues, con el tiempo encima. Ayer en la noche se cambia. El equipo de logística de Clara Brugada dice se cambia de sede. Brugada no va a estar en Ciudad Universitaria. Se cambia completamente la sede. Va a estar, le digo, en media hora en la antigua Escuela de Medicina. Usted sabe, muy bien, ubicada frente a la Plaza de Santo Domingo en el Centro Histórico. Hoy va a estar a las 12 del día. Pero eso no le importa al rector de la UNAM. Eso no le importa a Benjamín Barajas, director del Colegio de Ciencias Humanidades. Les importa un carajo. Le dio igual, lamentablemente, a Angélica Moya, hay que decirlo. La presidenta municipal panista de Naucalpan. Las imágenes, Toño, son completamente escalofriantes. Si nosotros fuéramos un medio de comunicación sensacionalista, amarillista, esto sería la nota, la nota rojísima. Afortunadamente, no somos esa clase de medio de comunicación y le vamos a narrar desde otro punto de vista, desde el punto de vista, digamos, crónico, la crónica, porque vale muchísimo la pena hacerlo, Toño. Esas imágenes son completamente demenciales, están circulando en redes sociales. Hay una de ellas que parte el corazón, se ve al joven tirado en el piso mientras una mujer intenta asistirlo. Se dice que es una profesora justamente del CSH en Naucalpan. La información no ha sido o no ha podido ser verificada hasta el momento. Sin embargo, pudo ser o no profesora. Eso es anecdótico. Lo dramático son los hechos. Lo dramático es que se trata de una situación que vale la pena conocer cronológicamente. Y así se la voy a contar. Poco antes de las seis de la tarde, de las 18 horas del día de ayer, en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, llegó un grupo de porros, presuntos estudiantes de bachilleres 5, del bacho 5, como le llaman, y de la boca dos rivales de un grupo del CSH en Naucalpan. Los medios de comunicación corporativos están siendo muy imbéciles, como siempre, y a todos los están metiendo en el mismo chaleco. Son rivales de los CSH de Naucalpan. No, de un grupo, un grupo concreto del CSH en Naucalpan. No todos los estudiantes ni las estudiantes participan en este tipo de riñas. Bueno, los rivales, estos rivales que vienen de otras escuelas de bachillerato, lanzan petardos hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, la riña escala, pero ninguna autoridad, y eso es lo demencial, Toño, quiso intervenir. Ni las autoridades policiales del municipio de Naucalpan, ni las autoridades del CSH a través del mentado auxilio UNAM. No, todos se mostraron impávidos, a todos les valió un pepino, nadie hizo nada. La información que se fue dando a conocer se fue generando y compartiendo a través de las redes sociales. La Universidad Nacional Autónoma de México, Toño, a través de un escueto y burdo comunicado, le da a conocer o intenta darle a conocer a la sociedad mexicana que durante el enfrentamiento había fallecido un joven de 19 años. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Este estudiante, ellos no pueden hacerse a un lado porque formaba parte también de la comunidad universitaria. Este joven era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y, bueno, muere a consecuencia de las lesiones causadas al caer o ser aventado desde lo alto de un puente vehicular. En los últimos años, Toño, y es desgarrador informarlo, han muerto al menos tres estudiantes de la UNAM por enfrentamientos por violencia en el campus universitario. Usted no me dejará mentir porque hemos cubierto acaso de una manera muy, muy detallada lo que está sucediendo en la UNAM. Junio del año pasado, Toño, lo informamos aquí en Sin Censura, un estudiante de segundo año de medicina falleció al caer de un edificio en Ciudad Universitaria. ¿Y qué hicieron las autoridades? Lo de siempre, lo que usted ya sabe, llamar a los servicios de emergencia de la UNAM porque no puede entrar nadie de fuera, acordonar la zona y desalojar a los estudiantes del plantel porque ellos consideraron suspender las actividades académicas. Hoy mismo, cuando el estudiante de Zacatlán muere el día de ayer, el CSH Naucalpan hace exactamente lo mismo que en aquel momento en la Facultad de Medicina. Resguardan las instalaciones, lo dice el comunicado. Resguardan las instalaciones. Imagínese la cara dura. Dice que para brindar mayor seguridad a la comunidad universitaria y suspenden las clases el día de hoy. Toño, cuando uno lee este tipo de comunicados indolentes, insensibles, faltos de toda humanidad, sabe perfectamente que la UNAM está tomada por un grupo de bribones a quienes únicamente les importa preservar el poder político. Ya no son únicamente las corruptelas de la casta dorada de la UNAM, Toño. Ya no. Ya no son solamente los años apáticos. Ah, no. O cómo le llaman esos sabáticos. Me equivoqué, perdóneme usted. Pensé que eran los años apáticos que le autorizan a Ciro Murayama. Son los años apáticos. No, ya no es solamente eso. Ya no es solamente la tolerancia a Lorenzo Córdoba que no da clases y le dan chance de que se vaya a opinar a Latinus, al espacio de Carlos Doré de Mola. Ya no es solamente el racismo, el clasismo, las sabidurías de Guillermo Sheridan que no ha dado clase en 20 años. Ya estamos hablando de otra cosa, Toño. Ya estamos hablando aquí de pérdidas humanas. Ya estamos hablando de incidentes violentos en el campus que las autoridades de rectoría no han podido resolver. Insisto, la Junta de Gobierno a esta hora tendría que estar evaluando. ¿Qué evaluando? Estar exigiendo, hay que decirlo, la renuncia de Leonardo Lomelí Banegas y de Benjamín Barajas. Pero ¿sabes qué, Toño? Lamentablemente no va a ocurrir y estos personajes van a continuar escudados en la hipócrita autonomía universitaria. Es que ese es el gran problema, Ricardo. Por supuesto que es sumamente propositivo. Le pido al equipo que nos...